Por acá haciendo, vamos a llevar un nuevo santuario y estos manes que quieren quedar hasta las 4 rondas para querer remortarnos. Creo que no nos van a querer remortar. Entonces, vamos allá. Vamos a enseñarles a respetar rangos. El volado se movió y me hizo mucho daño. Entonces, amiguitos, si vieron, ya van a querer remontar. Van a ver. Amiguitos, ya van a cerrar el local. Entonces, vamos allá. Pues creo que se van a querer remontar. ¡Vete, no vayas! ¡Quédate aquí! ¿Qué haces? Vamos, pero con las veces. Sí, vieron, amiguitos. Se pudo. Mami, ¿qué voy a comer? Amiguitos, ya viste que te cambió la temporada. Sí. Amigo, amigo. ¿Qué me regalas? Amigo. Amigo. ¿Quién cambió la temporada? Yo cuando me metí en roba del facto... ¡No! ¡Es aquí! ¡S viewer! Amigo. A mí me bajó de oro cuatro a oro uno. Yo estoy en oro uno. eso que yo iba por diamante él me mató de un balazo eso que yo le hice un tallismo porque te pegó en la cabeza no hay nada para mí no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada Es un arma muy fea Solo es uno contra uno Uno contra dos Voy a ver que lo distorsionan Yo le tengo mas bajito que esto No bajito no Ok No El roba tu Toma ya me hizo un montón de daño Esa si se la dejo Pero tu puta desde allá Mira tu donde esta la puta Vamos 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 Tengo un tiro Vamos Ahorita vamos de camino ¿Catado? ¿Catado? ¿Cuál es el mote? ¿Catado? Mira Mira Ah pero tu ya sabes que yo tengo este mote ¿Cuál más tenes? No, ese Hay un perreterán ¿Te acuerdas cuando? Sí ¿Nos tenes el personaje de la lechuga? No, no tienes el personaje de la lechuga No, no No, no taqué No Ya lo voy a abrir No 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 esta se callando en huevo a ver acá La verás. ponerme en modo serio, amigos bromasa estoy sintiendo bromasa 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 Una tacita, una mera, sí Una tacita Vamos a ver en la segunda vuelta ¿Te acuerdas que se va a empezar? Yo no la quiero dejar pisar, pero ella la deja pisar Pusca atrás de su mera, pá Ponga a ser serio, ponga a ser serio Pum, 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 pum No la voy a dejar pisar, amiguitos Espero que les guste el video ¡Gracias! 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 ¡Eso es necio, hermano! Sí, ve y después me echan las culpas a mí. Son más necios que yo. ¡Gracias! ¡Nooo! ¡Mosquito! 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 ¡Mu wins! ooo ¡Mosquito! ¡Mosquito! Se pudo gente, chao Espero que les haya gustado el video Chao